Hola gente que tal aquí Seito una vez más estamos con un nuevo vídeo de The Walking Dead Road to Survival y hoy bueno como ya lo había dicho en el último vídeo hablaremos de las actualizaciones que se vienen próximas en la versión 21.1 del juego estoy en la beta ahorita mismo estoy en la región beta y vamos a ver más o menos lo que se pueda porque porque hay cosas de la actualización que no se pueden ver aquí por ejemplo lo de los precios de la tienda de supervivientes y por qué no se puede ver pues esperen que no puedo acceder a la tienda dónde está ah no jodas a ver por qué bueno tuve que haberlo grabado ayer pero lástima lo que iba a decir no lo compré y lo voy a comprar ayer aquí donde está el arma estaba el y estaba el y de hecho voy a actualizar una vez más tiene que salirme el personal ahí está perfecto bellísimo vale más que sólo una moneda ok porque no puedo o sea se supone que los los precios en la tienda va a aumentar no puedo mostrarlos pues evidentemente porque todo vale uno entonces no funciona pero hay que tenerlo claro de que hay que ahorrar bastante ahora aquí tenemos dos elementos importantes el primero es la magna escudo ya la veremos y lo otro vamos a ver que lo que tienen estas cajas ok nada importante el otro es esto los mods platino los nuevos mods que vienen y vamos a ver qué es lo que sale aquí antes de seguir con eso vamos a mostrar también la carretera lo que es la carretera de supervivencia como tal la ruta de supervivencia y bueno evidentemente estoy en un nivel bajo no suelo meterme mucho la beta más que para testear lo que vendrán en actualizaciones así que de hecho otra cosa que no podía mostrar era lo del nivel por qué pues porque aquí soy nivel 32 y pues en un vídeo jamás voy a llegar al nivel 150 para ver si ya está hasta el nivel 200 así que pues no puedo mostrar eso pero si puedo mostrar lo más grande que era lo de la los cambios en ruta de supervivencia y los cambios en bueno los dos nuevos asentibles que vienen verdad que bueno ya acabamos de comprarla de magna el li lo vi ayer pero bueno no 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 está aquí y la verdad es una moneda pero gastar y tal no me gusta mucho menos en algo así que ahí tiene 5 días para ok lo que quería mostrar y esto lo vi ayer ayer lo lo revise y es lo siguiente atención ojo cuidado con esto ojo con esto aquí están ya los caminantes de lo que viene a ser el el modo de hordas aquí ya salen y no sólo los caminantes el otro cambio que tenía la ruta en cuanto en cuanto a los en cuanto ataque y tal es que también saldrán 6 estrellas en dicha ruta tal como lo vemos aquí este es un equipo full de 6 estrellas qué tanto qué tanto podría afectar eso que en la dificultad no sabría decirlo puede que si lo vuelva muchísimo más complicado al menos en lo que se refiere a leyenda verdad ahorita es que estoy en en bronce así que no hay mucho más que hacer y eso serían pues los cambios en cuanto ataque verdad el otro cambio que hay es aquí en el nivel mortal que el nivel mortal llega hasta el nivel 400 en este caso escopel y lo aumentará hasta el nivel 500 otra cosa bastante bastante útil pues son más recompensas el nivel como se dijo subirá de 150 hasta 200 en augusta en mi región principal yo ya soy nivel 150 así que en cuanto se pueden subir los niveles pues empezaré a meterle a meterle experiencia que se va a necesitar muchísima experiencia ya eso eso ya es de cuidado una de las cosas que me informaron ayer que estuve viendo que compartieron en el grupo de la facción es bueno vamos a ver los mods conjunto de italia de hemorragia ok esto es lo que quiero ver primero que nada y no sé a quién ponérselo uno que no tenga mods al show mismo no importa esto es lo que quiero ver ok mete 38 ya al inicio pero quiero ver cuánto llega a meter en total vale porque no suelen ser muy ok la diferencia no es mucha vale la diferencia no no se muestra mucha a comparación con un mod de oro veamos es que no sé si tengo un mod de oro de hemorragia aquí no, no tengo lástima pero hemos hecho la comparación perfecta pero bueno no hay no sé si tendré de plata mod de hemorragia 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 no no tengo vale me tenía que salir el mod que no tengo vale venga voy a hacer una cosa voy a gastar otra vez aquí una monedita más a ver si me sale algo mejor ok algo para poder comparar eso es lo que necesitamos algo para poder comparar con los demás no abro la caja genial donde va a salir el mod a ver este si que lo tengo si no me equivoco este si lo vi a ver este aquí y a ver ay por favor no jodan en serio no me lo puedo creer no lo tengo esto tiene que ser una broma por favor que quiero comparar cuanta diferencia hay venga vamos otra venga me voy a quedar sin monedas al final voy a comprar dos del tirón lo que hago por 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 enseñarles esto de verdad es que ay dios mío una moneda bueno que con la broma ya llevo como 5 si a ver vamos que de de defensa de negación de defensa si tengo que tener a ver este aquí ah pero mira que si te si tenía este si lo tenía es que en veces ay dios mío pero porque no me salió porque no lo vi equipado efecto repetido pero no importa lo que ocupo es ver el nivel perdón si por momentos me acerco mucho a la cámara o pierdo el control pero ok 51% ahora vamos a eliminar este y vamos a poner este y ya este de plano tiene ok no compare al inicio no importa 65% y puede subir a más no aquí no estamos diciendo que saque lo mayor puede ir a más pero tampoco es así o sea lógicamente es una ventaja mejor lógicamente van a ser mejores pero tampoco es como que digas la exageración de superior lo cual está bien que no sea un abuso tampoco y me parece genial la verdad es que me parece muy muy bien ahora vamos con lo último del video hace rapidito vamos con lo último que por cierto voy a decir que si les está gustando un like me ayuda muchísimo y como digo siempre una suscripción aún más si no estás suscrito al canal y quieres mantenerte informado con todo este tipo de cosas dale a suscribir y ahora vamos a ver a la magna como tal a ver si la encuentro magna magna aquí está vale tiene arma pistola predeterminada sencilla lo cual genial porque 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 le voy a poder poner este pistola con confusión ya hecha eso me encanta esto gente para los que tengan a magna ya que no le hayan comprado en la tienda de supervivencia ojo con esto porque es muy posible que nosotros también tengamos que utilizar estos recursos para poderla mejorar vale estos recursos se van a necesitar para mejorarla entonces empiecen a guardar empiecen a guardar puntos de supervivencia para comprar estos materiales las estadísticas bueno son las estadísticas básicas que tiene ahorita mismo que la verdad está bastante bien y pues nada más esto es lo que trae la nueva actualización que espero salga pronto porque ya quiero ascender a esa magna ojalá tenerla para la guerra bueno que lo hubo también pero pues sería genial para esta primera campaña de guerra que inicia ya el 18 este viernes viernes hoy que estamos 15 mañana es miércoles si vale el viernes inicia la campaña de guerra que vamos a ver que lo que trae es Coppelie y pues eso es todo lo que hay bueno gente espero les haya gustado el video vuelvo a repetir si les gustó un like me ayuda mucho una suscripción mil veces más de verdad se los digo y pues nada más sigamos expandiendo este virus y hasta luego